¡Hola amigos! ¿Qué tal están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Yo soy su amigo de Blacklist Manga Y hoy les traigo uno de esos videos particulares que me gusta hacer Para obviar que pues no tengo tiempo para grabar un video normal En esta ocasión no les voy a recomendar un manga, ni dos, ni tres, ni tampoco cuatro Les voy a recomendar cinco mangas Pero como cantidad no significa calidad, tres de esos mangas tendrán pocos capítulos Y dos tendrán más capítulos Antes de comenzar tengo que decir algo Una página se puso en contacto conmigo Y probablemente no se vayan a quejar por esto, conociéndolos a ustedes son muy buenas personas Pero por alguna razón me imagino esto ¡Oh Black ya te estás vendiendo! Pues no, Isomic se ha contactado conmigo básicamente para que le haga un poco de promoción a su página ¿De qué va su página? ¿De Gentai de calidad importada? ¿De NTR? ¿De Vanilla? ¿De Lolis? ¿De Mil? No Isomic es una página para que dibujantes e ilustradores o como quieran llamarlo Suban sus propios web cómics Obviamente esto tiene un filtro, pero si tú quieres subir tu web cómic Puedes subirlo básicamente en esta página Actualmente la página la están trabajando poco a poco Realmente está comenzando y se nota mucho en su interfaz Pero, 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 pero no significa que no le vayan a trabajar Además, muy pronto haré colaboraciones con esta página Así que se las dejo en la descripción Por si o quieren publicar su web cómic O quieren leer los que ya están publicados Y si lo hacen, díganme cuál les parece mejor Para yo leerlo, que sería muy interesante sinceramente Como ya saben, si ya me conocen, me gusta apoyar todo lo que sea referente A darle una oportunidad a una persona o darle un consejo a alguien Para que dé un paso adelante a lo que quiere hacer Y si alguien quiere hacer un web cómic Yo lo invito totalmente a que lo haga Y le daré todo mi apoyo En especial si son las personas que pueden hacer esto posible Actualmente existen muchas páginas donde puedes publicar tu web cómic Pero esta está empezando y pues no se puede decir que no haya que darle una oportunidad Bueno, muy bien amigos, basta de chachara Y vamos a hablar de los 5 mangas que recomendaré El primero es uno llamado Psycho Kuro En un directo, si mal no recuerdo, lo mencioné He aquí la Sinoxi Psycho es una nueva aplicación muy popular entre las chicas ¿Cómo no? ¿Quieres conseguir un novio o ser más linda? La hermosa inteligencia artificial de esa aplicación tiene esas respuestas Y muchas más No podrás vivir sin Psycho Pese a esta linda Sinoxi, el manga tiene 3 capítulos actualmente Además de eso es muy, muy, muy gráfico Y todavía no se entiende un poco de su historia Pues como ya dije, tiene 3 capítulos y no se ha indagado en más Pero por lo que veo es una aplicación maldita que dependiendo de tus acciones O de las acciones de los protagonistas Valles a terminar en un bad ending Pasemos al siguiente manga Kakoto Nise Tantei Satoru consiguió la fama como detective desde que era solamente un niño Y la policía confía en sus habilidades de deducción Su secreto, sin embargo, es quien es capaz de ver fantasmas Quienes le proporcionan las pistas para ir resolviendo los casos Además, además, tiene, tiene una, tiene una loli de compañera Yo no digo, yo, 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 yo no digo nada Ahí lo dejo todo, ahí lo dejo todo A ver, que tengo una opinión un poco severa con este manga Puesto que lo leí pensando que era un poco de deducción y misterio Si bien es cierto que el protagonista es muy inteligente Y por su parte puede deducir la mayoría de los casos Sin las pistas de los fantasmas no puede hacerlo Así que netamente misterio Y un manga de detectives como tal A lo de detective Conan no es A mí me encantan los mangas de detectives O las películas de detectives O las series de detective Y misterio Pero cuando tiene algo paranormal siempre hay que agarrarlo con pinzas Puesto que todo se resuelve debido a la casualidad Y no a la deducción Pero bueno, es un manga que actualmente tiene 7 capítulos en publicación Y hay que darle una pequeña oportunidad Puesto que resulta muy interesante El siguiente manga y entramos un poco a lo extraño Se llama Tsuki Tsuki Toka Aizuki es una chica que puede volverse invisible Y nadie puede verla a excepción de una persona Ryutaro Mimori Aun cuando es físicamente invisible Su amor es completamente visible Y si, sé que no entendieron nada de esta sinopsis No sé realmente Cómo yo me puse a leer esta obra Pero bueno Vamos a reducir esto La chica está completamente enamorada del chico Es su acosadora Y más aún Que se puede volver invisible Cree que nadie la puede ver Pero el chico Sí la puede ver Así que tiene que sufrir sus constantes Acosos que son muy, muy, muy perturbadores Sin reaccionar a ellos Para que ella no se dé cuenta De que él la puede ver Pasemos al siguiente manga Y este es un poco mejor A pesar de que tiene la misma cantidad de capítulos que el anterior O menos Voice on Tebron Y esta vez la sinopsis es un poco larga Viernes por la noche El lugar Una casita de servicios de citas telefónicas En Ikebukuro Después de una reunión Con sus compañeros de trabajo Taneshi Recordaba la felicidad que sentía Cuando Uemura Chiharu Su compañera Y la chica Que siempre añoró Le dirigía la palabra Un perdedor totalmente Pero Estando a punto de cumplir 27 años Y después de una lamentable vida Solo le quedaba aceptar El hecho de que El único lugar Donde estaría Junto a ella Sería en sus fantasías Solo faltaban 5 minutos Para su cumpleaños Cuando sorprendentemente sonó el teléfono Finalmente pudo acordar una cita con una mujer Aunque en ese momento Nunca se imaginó Lo que estaba a punto de pasar Todo hombre ha pasado por ese dolor A punto de cumplir 30 años Tiene que tomar la decisión de su vida Acompañándonos a Este blues Del despertar de un lamentable hombre Como Tanichi Toshiyuki Que más que decir Un protagonista totalmente perdedor Con una evolución un tanto Intermedia ¿Por qué intermedia? El manga actualmente tiene 16 capítulos Y hasta que no se vea su final No se puede decir que el protagonista Tiene una evolución total Sin embargo Es un manga Aún con toda la sinopsis Es un manga de artes marciales Véase un deporte Y tiene un estilo de dibujo Muy particular Y muy acorde A un manga seinen El mangaka obviamente Es Hanazawa Kengo Creador de I am a hero Obra que recomiendo totalmente Por si no la has leído Ay Ay Te doy un motivo para leer La obra La siguiente Y como final Es una obra Que no se Como mencionarla A ver Ashibata-san Shino Muko Kurashi Muko unsemuna Con su prometida Y tiene que convivir Con la madre Y las hermanas De esta La familia Hinata Las cuales Le ponen en situaciones Bastante comprometedoras ¿Cómo resistirá La cordura de Muko? A ver ¿Por qué el agarro así? El manga Tiene un trasfondo Muy bonito Sin embargo Se pierde entre tanto Fanservice y Echi A ver Ese es el objetivo de la obra El mangaka es así Sin embargo Tener un trasfondo Tan bonito Con una historia romántica Tan bonita Y una trama Muy bonita También Entre tanto Fanservice Un tanto Abusivo Se puede perder Es una obra muy buena Para leer En especial Si eres fanático Del romance Aquí dice que es Aren Pero no lo es No es para nada Aren Es solo un género Que pusieron Porque si La obra ya está finalizada Con 36 capítulos Y el último capítulo Me pareció Muy 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 bueno Principalmente porque Obvia todo el Echi Y se concentra en la trama Y es muy Hermoso amigos A pesar de todo Ese fanservice Que lo vuelvo a resaltar La trama es Muy buena Y muy bonita Y eso fue todo amigos Recuerden que si les gustó Pues darle click al botón Me gusta De acá abajo Además Recuerden que en la descripción Les dejaré el link De la página De izumic.com Y mis redes sociales Además también También amigos El servidor del Discord Donde podemos Chatear Las veces Que les dé la gana Yo cada vez Que llegue de la universidad Estaré allí Conectado Y cuando no esté conectado Es porque estoy haciendo Un trabajo Pero bueno Entiéndame por favor Además también estará El link De mi Twitch Donde Si logro Acomodar Los problemas Que tengo Haciendo directos Que no debería tener Seguiría haciendo directos De allí Yo dibujando algo Yo ilustrando Porque pues Me gusta Básicamente me gusta No hay otro motivo No lo puedo hacer en YouTube Porque no quiero que mi canal Tenga strikes Pero Pero eso 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 es todo amigos Nos vemos Cuando pueda ser Otro video Chao Tenga 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 Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video